Se está ya acercando, ¿no es cierto?, la 43ª peregrinación a Luján, así que se van intensificando los trabajos, ¿no? Desde ya hace un tiempo se están realizando reuniones junto con los organizadores y las distintas áreas de la municipalidad. Así que, bueno, realizando distintas tareas para poder recibir ya a partir del día viernes a los peregrinos que van a estar llegando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tareas? Bueno, las áreas que yo te comentaba, involucradas, es el área de seguridad, el área de control urbano, el área, por supuesto, de tránsito, porque, bueno, todo esto lleva una logística previa de cortes de calle, la gente de seguridad está controlando también la ubicación, ¿no es cierto?, de puestos en el trayecto de la traza de la Ruta 7. Se van haciendo distintas cuestiones de logística, más que nada, para poder preparar un poco la ciudad para tanta afluencia de personas, ¿no? ¿Por dónde van a entrar los peregrinos? Los peregrinos van a entrar por el mismo lugar de todos los años, el acceso es por la Ruta 7 y la calle Las Heras. Ahí, por supuesto, que a medida que vaya avanzando, ya en las horas de la tarde del día sábado, sabemos que se concentra la cantidad, entonces, bueno, ahí ya se van a dar los cortes. Y sí, avisamos a todos los vecinos que las vías habilitadas para cruzar, digamos, de un lado a otro, van a ser como todos los años, la avenida Humberto, la calle Güemes y la calle Belgrano. Bien, ¿algún otro detalle que nos quieras brindar? Detalle, bueno, en relación al programa, la misa central se va a llevar a cabo en la Plaza Belgrano a las 7 de la mañana del día domingo. Y si bien sabemos que la dinámica ha cambiado, porque sabemos que mucha gente que trabaja, que realiza, digamos, la peregrinación anticipada, ¿no? Ya, pues, algunos salen en el día viernes, van llegando el día sábado. La imagen central sale de la parroquia de San Cayetano, el sábado a las 12 del mediodía, ¿no es cierto? La imagen cabecera. Y entonces, bueno, durante ese proceso, la gente va ya teniendo a la familia que lo espera y se retira. Pero la misa central, creemos que si el clima acompaña, va a haber mucha gente. ¿Quién la va a oficiar a la misa? Seguramente van a estar presentes los bispos auxiliar de la arquidiócesis de Luján Mercedes, ¿no es cierto? Jorge Sheinin, por supuesto, el párroco acá de nuestra basílica, Daniel Blanchud, y posiblemente vengan más autoridades eclesiásticas. Bueno, ¿algún otro dato? Por ahora es eso lo que tenemos. Les pedimos a los ciudadanos que, bueno, a los vecinos, en realidad, que contemplen estas cuestiones que va a haber, obviamente, como en toda peregrinación, porque es mucha la gente que ingresa, ¿no es cierto? Y, bueno, que cualquier duda, también esa información va a estar disponible en la página web de la municipalidad y en las distintas redes para que lo puedan contemplar, ¿no? Hay muchos vecinos de nuestra ciudad que también hacen la peregrinación, que vienen caminando, y por supuesto, gran parte que son voluntarios en distintos lugares. Así que también es otra forma diferente de vivir la peregrinación. ¡Gracias! ¡Gracias!